La primera actividad que el amor fue, fue el rato que miraba, fue el rato que mi amor fue, 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 Cómeme a venir, bastante malo, malo, malo yo por ti. Si no pasó para cero, pasó para atrás, a la media vuelta vamos a rezar. Si no pasó para cero, pasó para atrás, a la media vuelta vamos a rezar. Si no pasó para el raro, me lo perdonan, para eso soy la dueña de tu persona. Si no pasó para el raro, me lo perdonan, para eso soy la dueña de tu persona. Si no presido un ángel, me lo compré, me lo perdonan, para eso soy la dueña de tu persona. Si no pasó para cero, pasó para cero, pasó para atrás, a la media vuelta vamos a rezar. No pasó para, no pasó para, a la media vuelta vamos a empezar Música